Well, this is Bandtang, les dem Lantan, who got the ladies rawntang, from New York, Spain, Jamaica, Panama, Costa Rica, Zaragoza, to Hong Kong, yeah. This is Bandtang representando directamente de Costa Rica, para Rapsus Clay de Zaragoza, y uno respeto completo del piso al techo, ópte, a m***a, errr, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ey, yo, Rapsus Clay, ¿qué pasó? Ey, yo, ¿qué pasó, hermanito? Ya, man, aquí estamos en el parque echando tiempo como siempre. Bien, eso es bueno, eso es bueno. Oye, muchachá que están en el nombre de Patterson, man. Y se están quedando mirando, será por el pelo Como no vayas al loro esta noche, duermes en el cuartelillo Así que veas con cuidado Yo siempre he sido un chico tranquilo de mi barrio Y me vienen a parar y me miran cual mercenario Y todos ya me conocen, cantantes del vecindario Lo único que hago es recitar sobre escenario Y me vienen a tocar los juegos siempre registrando Poseo y los veo que se vienen acercando Preguntas la razón y te dicen que están currando No jambo, yo no ando dando ni robando Que yo estoy respetando Dicen calla esa boca Las manos en la nuca Ya sabes lo que toca Veis a la gente esta loca Creen que soy asesino Por estar fumando un porro en la calle con mis vecinos Cabro mezquino, defina usted de violento A ver si de una vez ya les entra el conocimiento Y creen, creen, de repente creen ser friend Y falta policemen que te den bien duro Bien, bien, bien Y vienen patrullando la avenida Y en nada que están aquí Y yo nunca lo enseñaba en la vida Y reaccionan sin juntas mentiras Parece que fueran a por ti Y yo nunca lo enseñaba en la vida Y dime tú que he hecho yo de malo Si no he pegado a nadie agredido ni dado el palo Tan solo da un calo, no veo nada raro Si tú tienes lo tuyo, plántalo Fuma y levántalo Rula y compártelo Entre los gallas, mocas, sí, sí Repártelo Y luego cántalo Que mente diga y yo Siempre mantente entre tus gentes O valor Aló Que no, que no está más pa' desperdiciar ni un momento Señor policía, lo siento No estoy contento Ni con su grupo, ni el del juez, ni el del convento Y si yo a la mínima comento Se pone violento Y yo gastando energía Y la verdad no comparto la misma ideología No, 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 no Ve quien inventa las normas Y nos tratan muy de muy malas formas Ey, y vienen patrullando las medidas Y en nada ya están aquí Y yo nunca los he llamado en la vida Es el, es el, es el, es el de la polis Ey, y reaccionan sin juntas mentiras Parece que fueran a por ti Y yo nunca los he llamado en la vida Perduraré, perduraré, perduraré Vayan donde vayan, allá donde estén Perduraré, perduraré, perduraré Que a toda la policía yo les digo que les tengo Perduraré, perduraré, perduraré Ya vengan de uno en uno o de cien en cien Perduraré, perduraré, perduraré No vengan a decir lo que está mal o que está bien Esos son, son, esos son de la polis No vengan a decir lo que está mal o 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 que está mal